Buenas tardes queridos amigos y hermanos patsuneros Podría mencionar algunos nombres y a lo mejor dejaría algunos sin mencionarlos pero en realidad quiero en esta tarde saludarlos a cada uno de ustedes Quiero agradecerle profundamente a Dios que nos tengan esta tarde acá Gracias por aceptar nuestra invitación, a lo mejor no llegó una tarjeta sino a través de los medios de comunicación, ustedes pudieron acatar y están acá en estos momentos Sinceramente en mi corazón hay muchas cosas que compartirle a ustedes Pero lo que estaba escuchando acá el profesor Armando está pensando en muchas cosas Este es un lugar donde prácticamente todos tenemos que venir a dar Y decir bueno vamos a inaugurar y celebrar una fiesta Es algo paradójico verdad Pero es necesario ser realistas en la vida No tenemos que evadir Tal como decía el profesor Armando que un día Pues fuimos tomado del polvo bíblicamente y un día regresaremos nuevamente a la tierra Y nos convertiremos en polvo otra vez No podemos ignorar nosotros esta ley de la vida Que Dios un día dijo que el hombre podría vivir a lo mejor 70 años Lo más robusto 80 años Y si es más pues es añadidura de Dios ¿Verdad? No podemos ignorar esto Y ante tal realidad querido vecino y vecina Tenemos nosotros que pensar y asegurar nuestro futuro También hemos escuchado que se ha dicho que somos pasajeros Que somos peregrinos Y si nosotros aplicamos lo que es ser un pasajero Yo me pongo a pensar De los que viajan en las camionetas Por ejemplo en la veloz patsunera Simplemente se utiliza esta camioneta para trasladarse a otro lugar Nadie es dueño o dueña Simplemente somos pasajeros De igual manera la vida nos ofrece esa cantidad de años Y un día tenemos que pensar en el retorno Y por eso Pensando en esto Y precisamente hoy Tal vez hago mención de esto Acá está el reportero de Radio Ishimche Y yo le decía Que pensando en esta necesidad Dispusimos con el consejo Adquirir este predio De más de 2000 metros cuadrados Y hoy con una capacidad De 501 lotes 501 Porque hay una demanda Hay una necesidad Y al cementerio número uno Ya se saturó Ya no hay más espacios Por consiguiente Era necesario Enfocarnos A un nuevo proyecto No hay más espacios No hay más espacios No hay más espacios